de Spanglish. Pero bueno, y estamos aquí para hablar sobre moda. Y en el mundo de moda la verdad tenemos dos mundos, uno ficción y otro real. La ficción que conocemos todos, casi todos nosotros, que es la moda solamente sobre bonito, las cosas bonitas y el glamour. Es un mundo que es fácil para entrar en comparación con otros sectores. Y cualquier persona puede hacer o ser diseñadora o diseñador con 4 o 3 años de, ¿cómo se llama? Hablar sobre moda y también mucha gente nos miren, bueno, a nosotras aquí por lo menos los dos como blogueras de moda, diseñadora y se nos miren con superioridad. Porque en nivel social el trabajo de un diseñador, por lo menos, o la bloguera, es como un trabajo que no es serio. Eso es ficción. Pero ahora, y la realidad, es el mundo de novia hay mucho más detrás, hay mucho trabajo. No hay solamente una niña que pone de mona y hablar un par de cosas sobre modas, ya puede ser blogueras como Mónica, o puede ser una diseñadora como yo. Tenemos detrás estudios y eso todo, porque al final moda es un negocio, uno de los negocios más grandes en el mundo. Y por eso, y estamos intentando a, ¿cómo se dice? Para transmitir la idea que moda no es un mundo tan fácil para entrar. Y estoy en el mundo de moda más o menos como 8 años. Y empezó yo con maquillaje de pasarela, hizo todo y hasta voy ahora con un trabajo que quería yo hacer toda mi vida, ser diseñadora. Y tengo yo una tienda en Juana Jurad Guerra, en el centro de Bilbao, en el Sánchez, 29 y tienda de novia. Hacemos cosas a la medida y especiales. No hacemos vestidos de novia de siempre, estilo princesa y eso todo, porque hay rosa clara, hay pronovias. Hacemos cosas diferentes. Hacemos también y nuestra propia tela, que es de caucho, es como un poquito de reciclaje. Y la mayoría de nuestra... clientes, perdona. Y nuestra clientes son de Guipúzcoa, porque en Bilbao tenemos muy poca gente que han venido para que nos hagan sus diseños, porque en Bilbao sabemos que la gente está bastante clásica. Y en Guipúzcoa la gente ya arriesga mucho más en moda, entonces ahí tenemos. Y por eso tenemos nuestro blog de moda, bueno, es como nuestra página web, que en la página web de Miquel ha puesto el enlace de mi página web personal, que es Fashionable Travel. Eso es de mi... ¿cómo se llama? es de viajes, más que nada. Pero mi profesional es ManuelAriana.com. Manuel-Ariana.com. Y ahí donde puedes ver nuestros trabajos, eso y todo. Y por esa página web nos han conocido fuera de España, porque ahora mismo estamos trabajando también con la universidad en Finlandia para dar clases. Ellos mandan a sus estudiantes aquí en España. Recibimos cada año como cuatro o cinco personas y le enseñamos cómo hacer... bueno, coser y hacer ese reciclaje en alta postura, en vez de... como hemos visto muchas veces. Cuando tú coges una cosa de reciclaje, solamente tú puedes ponerle en pasarela, pero en la calle es casi imposible, porque está tirando más para disfraz que una ropa ponible para eventos, más que nada. Y estamos también en revistas como Nubia Euskadi. Hemos salido en varias revistas como Cosmopolitan, Marie Claire y eso todo, en toda Europa. Y también hemos ido... ¿cómo se llama? Y hemos colaborado con Marca Internacionales para hacer su campaña internacional. Por eso hemos salido en varias... ¿cómo se llama? En varias revistas de moda. Y sobre eso todo vamos... yo voy a pasar a Mónica porque ella va a hablar más sobre... No, hola a todos. Yo me llamo Mónica de Prick y tengo un blog que se llama Meet Me en Milbao, que empecé a escribir hace dos años. Lo primero quiero darle gracias a Miquel porque aunque a mí no me han dado ningún premio, yo desde que empecé a escribir solo he recibido premios. Para mí el hecho de estar aquí ya es un regalo, ¿no? Y poder hablaros de mi trabajo como blogger de moda. Algo que, como dice muy bien Cris, pues no está exactamente valorado a mi modo de ver como debería, puesto que nosotros, nosotras, más mujeres que hombres, pues metemos muchísimas horas delante del ordenador, nos documentamos, tenemos reuniones, vamos a un montón de sitios. Pero bueno, eso lo voy a dejar un poquito. Si os parece, no me voy a alargar nada, visto lo visto. Además, después de hablar de lo de los microseguros, Oscar, me ha dado un pelín bajón porque, claro, da la sensación que después de todo eso, ponerte a hablar de la moda, parece que vais a decir todos, bueno, en fin, ¿no? Pasamos como un punto a otro. Pero la verdad es que la moda ha de comer a muchísimas personas en el mundo, ciertamente. Entonces, bueno, yo siempre me había gustado la moda y entonces tenía tiempo y me apetecía ponerme a escribir sobre ello. Entonces empecé a, pues como habéis dicho aquí, muchísima gente tenía curiosidad, tenía pasión, quería aprender. Es que ha habido un montón de personas aquí que han dicho muchas cosas de las que yo siento y no había apuntado. Pero me interesaba mucho formarme para ser una profesional de esto. Entonces, para poder hacer bien mi blog, yo tenía claro que no me podía alimentar simplemente de otros blogs de moda o de revistas de moda. Tenía que ver otro tipo de cosas diferentes. Antes, rodearme de gente que me aportara cosas que no fueran estrictamente que tuvieran que ver con la moda. Tenía que especializarme, tenía que diferenciarme, contenidos de calidad, tener una reacción buena, una buena ortografía, unas buenas imágenes. En definitiva, cuidar la estética del blog, algo que para mí es importantísimo. Ay, no le he dado a esto. ¿Veis? La falta de práctica. Es que es mi primera vez, ¿eh? Bueno, y luego también tenía que buscar para poder especializarme en mi público objetivo, lo cual decidí que por mi edad me iba a dedicar más bien a hacer mis propuestas de moda a gente de mi edad. Y otra cosa que me podía diferenciar es que todas mis entradas que hago en el blog tienen música. Bueno, entonces comencé a definir mi marca personal y fui añadiendo diferentes secciones. Yo, la verdad es que, a veces estaba hablando también de los concursos, de la importancia que tiene presentarse a un concurso. Yo me presenté a un concurso que fue Terra de Bloggers. Era la primera vez en mi vida que me presentaba un concurso de nada. O sea, nunca me había presentado un concurso. Y tuve mucha suerte porque, no me preguntéis por qué, no tengo ni la menor idea, me empezó a salir muchísima gente en Twitter. Gente con unas cuentas que tenía por detrás miles de seguidores que decidieron retuitear porque era un imprescindible para llegar a la final a Madrid. Bueno, pues me retuiteaban todo, era así, y bueno, pues ya os digo, no tengo ni idea ni por qué. La cosa es que, bueno, no gané, pero quedé finalista del jurado. Eso lo que hizo es que yo pudiera tener muchísimos seguidores. Gracias. En Twitter y empezar a tener cierta imagen en las redes sociales. Bueno, entonces, empecé lo que os digo, a tener seguidores. Pero para mí una de las cosas más importantes, y sigue siendo la más importante, es interactuar con mis seguidores y sobre todo fidelizarlos. Cuidarlos, 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 cuidarlos. Yo contesto absolutamente a cualquier cosa que me pregunten y me interesa todo lo que mis seguidores puedan querer saber. Entonces, bueno, pues los lunes hago propuestas de moda, los miércoles hago tecnomoda. Tecnomoda es una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es la tecnología aplicada a la moda. Y, bueno, pues tenía tanto éxito que tengo diferente dirección en Twitter, porque parece ser que, aunque tengo pocos seguidores, a la gente le gustan mucho las noticias de tecnología. Los jueves invito a una persona a que escriba sobre moda. Personas que tengo yo alrededor, que no están vinculadas al mundo de la moda, pero que, sin embargo, pues cuando yo les propongo, joder, escríbeme algo sobre moda, y me dicen, pues es que yo no sé una palabra sobre moda. Y digo, sí, porque te vistes todos los días, con lo cual, algo de moda sí sabes. Y funciona muy bien, a mí me enriquece mucho, porque cualquier persona que escriba en mi blog lo enriquece directamente. Los viernes hago una cosa que se llama Flora y Fauna. Flora y Fauna es buscar un personaje que más o menos todos podáis conocer y hablar sobre la ropa que lleva puesta. Nunca sobre la persona, solo sobre la ropa que lleva puesta. Y eso también, pues bueno, le da un toque más ácido al blog, ¿no? Y luego también me he metido un poco en la estética, pues porque la moda parece que va unida a todo el tema de la cosmética y de la estética, pero estoy intentando hacerlo desde un nivel bastante... ¿Esto no se ha movido? Yo creo que se movía. Venosca, pero ahí donde... Bueno, entonces al final, que era lo que yo quería acabar también contándoos un poco... Ah, vale. Bueno, ahí salen algunas fotos de los... Bueno, de parte de los posts que yo hago. Se supone que esto es que arriba, cada cuatro segundos se movía una foto, pero... En fin. Bueno, lo que os quería decir es que, bueno, lo que era un hobby se han convertido en un auténtico trabajo, que yo trato que sea un trabajo lo más coherente posible. Y que, bueno, pues que como todo trabajo ha tenido una inversión inicial, tiene unos gastos fijos, tiene unos gastos variables, y en definitiva es un trabajo, pues con un horario, planifico mi tiempo, tengo reuniones, visitas, presupuestos, voy a sacar fotos, tengo una estrategia de futuro, tengo un trabajo. ¿Por qué os digo todo esto de tengo un trabajo? No sé, no tengo ni idea qué es lo que pasa con otros blogs, pero es una pregunta que lanza al aire, y cuando termine me gustaría, si sois tan amables, que alguno me la pudiera contestar. Os pasa también, la voy a leer, que muchas marcas, tiendas, incluso agencias de comunicación se dirigen a vosotros para que les hagáis una entrada sobre un evento concreto, para así poder lograr una mayor difusión y repercusión en las redes sociales y a través de vuestros blogs. Es una pregunta, es igual. A cambio de, voy a personalizar de mi trabajo en este caso, me invitan a un pincho y a un vino, o me regalan una prenda en una tienda, que por supuesto es la colección más simple que puedan tener en la tienda. Convencidos que ellos son los que me dan a mí los contenidos. Y que los, por ejemplo, una vez me invitaron y puse a ser madrina de una ginebra. Algo que evidentemente no puedo ser. Entonces, la pregunta es, ¿aceptaría un pintor que le pagáis la factura de la pintura de vuestra casa con un buen cocido al terminar? Supongo que no, ¿verdad? Saben que llegamos, y lo voy a coger el ejemplo que me lo dio una amiga, una muy buena amiga que me ha ayudado a hacer esto. Esta es una revista que no sé si muchos conocéis, es una revista de decoración en este caso. Si yo abro la revista, sale Chanel. Chanel no le ha pagado 20 frascos, no le ha dado 20 frascos por salir en el architectural digest a esta revista. No, ha pagado un pastizal por poder salir. Entonces ellos saben que llegamos a este público objetivo al que ellos difícilmente llegarían por sus propios medios. Porque saben que nosotros estamos muy especializados y los que nos leen, nos leen por eso. Se nos quiere, pero se quiere en nuestros medios y nuestros esfuerzos, pero gratis. Hacer un post requiere de mucho esfuerzo y buen trabajo. Sin embargo, al ser intangible, se considera que no merece remuneración alguna. Y hasta ahí. Entonces me gustaría saber si a los demás que vivís o intentáis monetizar vuestro trabajo, os pasa lo mismo. Si alguien quiere decir algo, me gustaría mucho saberlo, por favor. Nadie, a todos. Igual os estoy pareciendo que soy un poco cañera, pero es que estoy hasta los narices. Ya sabes mi opinión, yo estudié para generar contenidos, entonces a mí la generación de contenidos es una forma buena, me parece que tiene que ser remunerado, sobre todo si es para dar difusión a una marca o a alguien que luego va a recibir un retorno económico a cambio de ese contenido. Espera, allí, Borje también, igual, Álvaro.